En la orilla del mar, contando todas mis penas En la orilla del mar, contando todas mis penas Pa' que me libre de todo mal como tus aguas Limpia la arena, líbrame de todo mal como tus aguas Limpia la arena, en la orilla del mar Contando todas mis penas En la orilla del mar, contando todas mis penas Para que me libre de todo mal como tus aguas limpias la arena En la orilla del mar contándote tan plena En la orilla del mar cantándote tan plena Porque tus aguas son tan tan fuertes Y tus aguas son tan tan buenas Aguas son tan tan fuertes Y tus aguas son tan tan buenas En la orilla del mar contando todas mis penas En la orilla del mar contando todas mis penas Para que me libre de todo mal como tus aguas limpias la arena Librame de todo mal como tus aguas limpias la arena Mamá con sentimiento te canto a pie de tu arena